Desde hace algunas semanas las entidades ambientales habían anunciado el inicio de la tala y poda de algunos árboles que estaban generando riesgo a la comunidad. Es así que el día de hoy se empezaron los trabajos en el barrio El Bosque. Ya se iniciaron los trabajos, la comunidad del bosque ha sido una de las primeras que ha sido beneficiada con este tipo de podas y erradicaciones que vamos a realizar en el municipio. Hay que tener en cuenta que esto es paulatino y se va a hacer en todos los sectores de Ocaña donde se hicieron las solicitudes por las comunidades pidiendo la erradicación o la poda de estos árboles según el criterio que tenga la autoridad ambiental. El funcionario entregó algunas recomendaciones a la comunidad cuando se estén adelantando las labores. La recomendación especial es el tema de seguridad, cuando estén realizando los trabajos en los barrios nosotros como padres de familia tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos que son los curiosos que van a observar y todo eso. Y este tema genera riesgo. De todas maneras el contratista cuenta con una logística y unas medidas de seguridad en los sitios para realizar de esta manera. Pero no queda además recalcarle a las comunidades que mantengamos la distancia, que no estemos donde se estén realizando este tipo de trabajos, como quien dice, fisgoneando, mirando qué se está realizando para que no vamos a tener ningún hecho que lamentar. Como compensación de esta actividad desde la Unidad Técnica Ambiental de la Alcaldía Municipal estarán haciendo siembras de nuevas especies.